Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro reveló que el país se encuentra sobreendeudado desde la pandemia de COVID-19. El jefe de Estado anunció que el próximo año habrá una reducción en el presupuesto de inversión. En medio de la ceremonia de transmisión de mando del comandante de las fuerzas militares, el presidente Petro cuestionó la política del expresidente Iván Duque para manejar el COVID-19 y aseguró que esto genera que se recorte el presupuesto de inversión para 2025. Tenemos que hubo un enorme sobreendeudamiento del país para cubrir la reacción contra el COVID. En el escenario más negativo, pero más real, siempre estos son presupuestos y pueden variar en el tiempo. Tenemos que disminuir la inversión pública de 96 billones de pesos de este año a 57 billones de pesos el año entrante para pagar deuda. El presidente agregó que Colombia obtuvo un crédito millonario en el gobierno de Iván Duque para afrontar la pandemia, decisión que hoy se lamenta. Y lo que se hizo fue endeudarnos y lamentablemente esa deuda hay que pagarla en estos dos años. No es deuda de largo plazo, ni siquiera podría mencionarse de corto. Yo le llamo el pago de la tarjeta de crédito, 5.600 millones de dólares que hay que pagar este año y el año entrante. El presidente Petro y sus ministros vienen trabajando para presentar ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio el presupuesto general de la Nación, donde se reflejará la disminución en el rubro de inversión. Un juez de ejecución de penas ordenó la libertad condicional del ex senador Álvaro García condenado a 40 años de cárcel por vínculos con paramilitares y con la masacre de Macayepo. Luego de pasar cerca de 25 años en la picota, un juez ordenó la libertad condicional del excongresista Álvaro del Gordo García, uno de los parlamentarios detenidos en el escándalo de la parapolítica. La Corte Suprema de Justicia sentenció a García a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo cometida por los paras en el año 2000, donde fueron asesinadas 12 personas. Tras cumplir tres quintas partes de la condena, incluidos los beneficios como reducción de pena, un juez ordenó su libertad condicional, la cual aún no se hace efectiva, dado que se verifica su participación en otros procesos. Noticentro 1, CMI La Contraloría General alertó por millonarias irregularidades en la destinación de recursos para los juegos intercolegiados. La Contraloría General advirtió sobre hallazgos fiscales por más de 31 mil millones de pesos por irregularidades detectadas en los estados financieros del Ministerio del Deporte para la vigencia 2023. Estos hallazgos se deducen de una auditoría financiera a la entidad por el incumplimiento de lo pactado en un convenio suscrito con En Territorio, situación que produjo, según la Contraloría, afectación de los participantes a los juegos intercolegiados 2023. Además, encontró irregularidades en el contrato para la construcción de la pista de atletismo en el Complejo Recreo Deportivo La Trinidad, en el municipio de Sopo en Cundinamarca. La Contraloría informó que en el segundo semestre de este año auditará los contratos que se suscribieron para realizar los Juegos Nacionales y Panamericanos en el Eje Cafetero del año 2023. Noticentro 1, CMI Hay alerta en Cúcuta por el aumento de la inseguridad y los hechos violentos. Organizaciones sociales se unieron para buscar soluciones que permitan frenar el avance de la delincuencia. El desespero por la ola de inseguridad que está viviendo Cúcuta y la falta de control de las autoridades ante la presencia de 25 bandas criminales, entre ellas 5 transnacionales, ha motivado a 50 agremiaciones de la sociedad civil se unan para hacer un diagnóstico y poder plantear posibles fórmulas de solución a corto y largo plazo en articulación con la policía y demás autoridades de la región. 50 organizaciones que hemos iniciado un proceso para hacerle frente a la violencia desbordada que vive la ciudad, pero que necesitamos convocar a otros. Vamos a convocar a todos los sectores que hacen vida social, cultural, económica y política en la ciudad. En lo corrido del año, los violentos han asesinado a 204 personas en el área metropolitana de Cúcuta. Los hurtos a personas y residencias han aumentado en forma exponencial en relación al año anterior. Lo que está ocurriendo en el área metropolitana y en la ciudad es una anarquía criminal. Aquí todos tienen el control, menos las autoridades. Los habitantes de Cúcuta están atemorizados. Después de las 6 de la tarde, no salen de casa. La inseguridad que se está viviendo en Cúcuta es demasiado difícil. Acá la llegada de todos los inmigrantes, que no son todos, ni del porcentaje más alto, ha complicado acá la seguridad de la gente. La gente ya es insegura. A las 6 de la tarde están en la casa. No, definitivamente. Tanto yo como yo creo que muchos de los cucuteños no nos sentimos seguros al caminar por las calles de Cúcuta. CMI buscó hablar con el alcalde de Cúcuta sobre el tema y no fue factible. Noticentro 1, CMI. La Procuraduría sancionó con 10 meses de suspensión al exministro de Ciencias Arturo Luis Luna y al director de la gestión pública Augusto Manrique por irregularidades en el proceso de nombramiento de Moisés Eninco Daza como embajador en México. El exministro Luna y los demás implicados fueron sancionados por dar el visto bueno para que el presidente de la república hiciera el nombramiento sin contar con la trayectoria y experiencia requerida para asumir este tipo de cargos. Noticentro 1, CMI. A esta hora la vía que comunica a Neiva con Bogotá está bloqueada por una protesta de comunidades indígenas. Exigen el cumplimiento de acuerdos sobre entrega de tierras. Más de 50 indígenas de las comunidades Balsillas y Santa Bárbara del municipio de Natagaima bloquean la vía Neiva-Bogotá en el límite entre Huila y Tolima en el marco de una amiga indígena donde se le exige a la Agencia Nacional de Tierras el cumplimiento de la adquisición de predios en la zona. Las comunidades del sur de Tolima acá, vía Neiva-Natagaima, estamos por culpa del incumplimiento del gobierno y de la Agencia de Tierras en la compra de nuestros territorios. Los manifestantes han realizado cierres intermitentes cada hora y media a la espera de que el gobierno nacional establezca un diálogo presencial con la comunidad. Un territorio que ya tenemos toda la documentación al día con todas las papelerías que nos han exigido en la agencia y no nos han dado respuesta. Y en el momento estamos en Minga y seguiremos en Minga hasta tener una respuesta favorable para las comunidades que estamos acá en Minga. Mañana continuará el cierre de la vía en la ruta 45 en la vía que conecta los departamentos del sur de Colombia con el centro del país. Noticentro 1, CMI. El Ministerio de las Tecnologías de la Información anunció una alianza para capacitar a 300.000 colombianos en materia digital. Empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes podrán aplicar a la estrategia del Ministerio de las TIC para capacitar a personas en habilidades digitales. Con estas empresas que son grandes, de las grandes tecnológicas, de las grandes tech del mundo, pues vamos a trabajar en equipo para desarrollar, como lo dije, vamos a formar en primer lugar más de 60.000 colombianos con certificados de ellos mismos, de las industrias, vamos a trabajar para trabajar en innovación y que ojalá muchos de estos colombianos puedan participar laboralmente de estas empresas. Certificados en programación, inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad se entregarán tras la firma del pacto. Noticentro 1, CMI. Y los legisladores demócratas sostuvieron varias reuniones en la Comisión Demócrata de Campaña del Congreso para definir el futuro político del partido y el apoyo a Joe Biden. Los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos mantuvieron una reunión en la Comisión Demócrata de Campaña del Congreso en el contexto de un partido dividido sobre si el presidente Joe Biden debe seguir como candidato presidencial. Como he dicho antes, estoy con Joe. Los principios de esto son sobre qué es el futuro para nuestro país en dos diferentes escenarios. Y creo que hay mucha preocupación sobre si podríamos tener esa conversación en este medio ambiente, pero, Dios mío, esa es la conversación que tenemos que tener. Varios legisladores, otras personas cercanas a la Casa Blanca y a la campaña han declarado que las conclusiones de esta reunión, junto con un encuentro próximo de los senadores republicanos, probablemente sellará el destino del presidente. Vamos a trabajar cada día para obtener a Joe Biden y a Kamala Harris electados y vamos a poner el enfoque en donde se pertenece, que es a Donald Trump. Y creo que lo que escucharás de todos, es que todos quieren derrotar a Donald Trump, y las personas van a trabajar muy duro para asegurar que derrotemos a Donald Trump en el fall y que electemos a Joe Biden y a Kamala Harris. Introduce al presidente Joe Biden. Asimismo, se conoce que en la reunión nadie se pronunció en contra de Joe Biden, pero sí se afirmó que hubo diferentes conversaciones sobre el proceso. Gracias. 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 Gracias.